No existe las palabras, no existe una oración, explicarte lo que siento, de mi manera es mi amor. Mil maneras que amarte, y mil pa' adquirirte, es que te amo más que ayer, y mil más que ayer, más que ayer, te amo más que ayer. Te amo, nunca te tomé como relajo, en el verano siempre estuve a tu lado, si he fallado, baby olvidemos el pasado, ahora estoy al 100, full enamorado. Fueron noches de pasiones, haciendo travesuras, me gusta ver tu cara, tu caricatura, si te alejas de mi vida, sería una locura, acariciando tu cuerpo, sin censura. Mil maneras que amarte, y mil pa' adquirirte, es que te amo más que ayer, y mil más que ayer, más que ayer. Te amo más que ayer, libremente puedo decir que yo, soy el más afortunado, porque tengo tu amor. Abrazame, como si fuera la última vez, baby, yo no quiero perder ni un minuto más. Cuando te besé, volví a nacer, quiero amarte cada día más y más, yo me enamoré, de tus sencillez, para mí tú eres la más especial. Mil maneras que amarte, y mil pa' adquirirte, es que te amo más que ayer, y mil más que ayer, más que ayer, te amo más que ayer. Mil maneras de, mil maneras de, mil maneras de amarte. Mil maneras de, mil maneras de, mil maneras de amarte. El Yanquito 12, ya van a ser las 12, para el mundo. Yo no en que tiempo es Dedicating for all my ladies Yo little boy Little boy Aña,ña,ña,ña Yaquito 12 It's a big coming in, Charlie Si no Mil maneras, mil maneras de amante Ha, 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 Sobe Anthony Boy Nos fuimos Re-Ailan Mil maneras, mil maneras de amante Maldita